vamos a empezar este vídeo un poco diferente un poco diferente disculpen este es un blog aquí de una de una vueltita con mi compa luis lua y su familia a pescar espero les guste es algo nuevo es algo que vamos a agregar aquí a lo que estamos haciendo so stay tuned gente porque ahí viene algo chido watch en el view aquí es el diamond valley lake esta es la tienda y aquí esta el parking lot vamos a ver qué show este güey no lo miro este güey está en camino se habla con este vato dice que viene a ver si agarramos algo hasta baño tienen y la chingada está chido la neta mire con con la idea de que pues es algo de de adultos pero nada mostrar a mis morros voy a ver si me consigo un bote por ahí empezamos a hacer vídeos así porque la neta está chido estoy esperando este cabrón del compa pico a.k.a. luis el marra si estoy queriendo la pinche walmart aquí venden esto es la tiendita por si quieren algo seamos todos equipados vamos a ver que show que tengo la cañita este güey según ya está ahí en el muelle subimos caminando para el muelle les digo este vídeo no tiene nada especial vamos un día con el compita luis lua el c.a. el cerdo maestro master pig ese güey es ese güey es ese güey es ese güey que se tira el pinche red este estamos aquí esperándolo al perro huéchenla no sé dónde está el cabrón pero pues aquí es seguro ya le encontré al hijo de la garena ya le encontré al hijo de la garena se la está jalando el perro no tiene que caminar hasta allá abajo vamos a ver que show siento que me caigo a la garena hoy lo el hijo de la garena está bien excitado que onda perro ya tenía miedo que no fuera suyo le estaba llamando a otro güey las mamadas si cuercos que hijo de la garena híjole la garena híjole la garena el capitán vendedor de fruta la garena la garena a la garena la garena la garena a la garena el otro güey por corrigir no sé qué monos no acabó en el video de oficina viven dos 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 Aquí los motos tambien, los motos tambien Es lo que hay, no puedo sacar de las otras Hay puro gator, hay don Hay pura patrón, no se donde quedaron las otras Que fue es puerco, ya te hicimos trabajar o que? Let's go, a huevo o no miras? Y esos pinches crocs de gay que wey Esos son mis zapatitos wey Mis pinches Louis Vuitton wey Si capitán estamos listos Donde esta Michelle wey? No que esta Faltara, faltara bait, faltara todo pero cerveza? Si, eso no wey Que no falte wey Deja me pongo mis dentes para ser mas sexy wey Oh los tiburones wey Right between that island Has a lot of great white Just because You have hammerheads I'm risking my life over here for you guys too Oh you fall Trying to get a good ass fish You fall Algo tranquilo no? Algo tranquilo no? Algo tranquilo viejo aqui cerveza Pinte El agua la verga A ver que pescamos viejo Que andamos aquí O could we fall Inclusive Real estate ¿No? Reforma Nacicas There Los Humanos Descubes 19 awak Los T發 Mas Y la est y obviamente donde está involucrado el ejército, la CIA y el K-Ultra también para ver no agarramos ni madres es un recortillo no, 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 no no, 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 no es tan grande que no es tan grande I am sorry it's a matter of fact you see big to me Se convierte, te cortas todos lazos con el sentido común y la familia y todo, entonces el salirte es difícil porque es el mundo que conoces, no tanto individualidad, claro es como tener un esfuerzo ahí, animales que no tienen, ese es el último esfuerzo, no vayas a churrar esta chingadera, güey, no matas, lo matas, entonces así pasa con los cultos, pero aliendo se lo verguiaron, es un tópico, pero lo más peligroso es justo que hay que cuidar con la luz del mundo, pues dale, yo mero, así estuvo el pedo, ya llegamos y no agarramos más que pura huilola, si les gusta el videíto, ahí cagón, maybe next time agarramos algo chido, maybe next time lo vamos a, stay tuned for more gente, 2.3, The Outer Adventures, que se los hayan, 3.3, 2.3, 2.3, 2.3, 1.4, 2.3, Reporting kan sinlijk, 4.3, tan Shaq, dag, 5.3, hace un programa, jóvenes, Gracias.